Universidad Panamericana La evaluación primero que nada es determinar o calcular un monto monetario que se debe pagar por un bien. No siempre coinciden el valor con el precio. El valor de una cosa puede ser mayor que el precio al cual se vende. Sin embargo, es importante generar técnicas para poder determinar el valor de los bienes. Existen tres técnicas generales para valor cualquier tipo de bien. Tres perspectivas, mejor dicho. La perspectiva de costos, la perspectiva de mercado y la perspectiva de ingresos. La perspectiva de costos es aquella en la que se calcula cuánto nos costaría, cuánto erogaríamos para conseguir un bien similar. La perspectiva de mercado trata de buscar bienes comparables para obtener un precio promedio, un precio promedio ponderado y obtener el precio del bien problema o del bien que estamos estudiando. Y la perspectiva de flujo lo que nos indica es qué capacidad tiene el bien para generar dinero para generar ingresos. Entonces, estas tres perspectivas en el tema de la evaluación se identifican con metodologías muy específicas. La perspectiva de costos en el tema de la evaluación de empresas se identifica con los métodos que se basan en el balance general. La perspectiva de ingresos, de mercado, perdón, se basa en el método de múltiplos, que ya lo veremos en su momento. La perspectiva de ingresos se basa en el método de flujos descontados, que también es muy interesante y lo veremos. Los estaremos basando para estos análisis en el texto de Pablo Fernández titulado Métodos de Valoración de Empresas. Pablo Fernández es un profesor del IESE de la Universidad de Navarra. Sin embargo, esto lo comentaremos, se encuentran muchos libros, hay un consenso entre los académicos en cuanto a estas perspectivas y estos métodos. En fin, nos estaremos viendo. Es un placer para mí poder compartir contigo estos conocimientos y espero que tengamos interacción. Muchísimas gracias. Universidad Panamericana